Acá pinta, se narra. Bueno, arranca, si, acá mira. Un Joker. Bastante defensivo el Joker. Eso. Metiendo mucha presión. Ah. No, está en presión. Lo que hay ahí. Eso, hay que mantener la distancia. Bueno. Perfecto, buen combo. Buena ruta. Arranca, compadre. Hay combos de Joker. ¿Verdad? ¿Verdad lo que se puede? ¡Uh! ¡Tú, amigo! Bien ahí. 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 Y lo tiene en la esquina del box, ¿verdad? ¿No? Sí. Sí, en la esquina del box. Sí, en la esquina del box. Sí, sí, sí. Dominante. El Joker. La mamá entró. Sala de nuevo. El señor. Entróle al espacio. Y arranca, acorrenando con la esquina. El señor acá. Intenta salir. La presión. Bueno. Lo bloqueo. Un poquito de spa. Muy buena cobertura. Bueno. La presión. Sala de nuevo. Ah, y así. Bien, bien, bien. Lo puede pasar. Van a darle. Y... Y vuelven contra a la esquina. Uy, 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 uy. Bueno. Muy buena respuesta. Lo merece daño. Padre. Bueno. Otro counter. Mira el daño que está haciendo. Exactamente. Ya gastó su barra ofensiva. Señor. Son. Vamos con final low. A ver si sale. Aire. Sí, sí. Pum, pum, pum. Ah, ahí hay uno más que va a estar cerca. Ok. Aún es tornudo. Cuidado. Y aire. Game número uno. Perfecto. Dean. Miren, game número uno para el Joker. El Joker. Llenado. Bueno, bueno, bueno. Aderrancha. Defecto. Seleccion. Seleccion personal. Me parece. Bueno, pasa seleccion. Momento de Sonya. Bájaro 2. Va a Sonya. Max y Sidon son un fiel Joker. Muy bueno ese Joker. Esos combos que estaban... La verdad que... ... fluyendo. Más... 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 Madre de sea. No son fáciles los combos en Mortal Kombat. Para nada. Lo digo por experiencia. Bueno, un poquito detrás de ahí. Eso. Adiós. Ahí tiene que tocar por arriba. Presion. La reviación de mi esquina. Ah, de ellos. Reyx. Y arranca con mi Señor. Tan. Perfecto. Y esto va a doler porque está en la esquina el señor. Ah, sí. Y que ya hizo rey ex. No, te pido 300 de daño en si lo más. Bueno, sacate. Sacate, sacate. Ahí, ahí. Ta en capello y vuelve. Una respuesta. Dominando el espacio, ojo. La verdad que sí tiene muy buen control del espacio. Se acerca a Grecio. Bien, pueblo que yo, rápido. Ah, le agarra en el arte. Se va buscando salir de la esquina. pero no lo dejan en serio cada grupo 300 de años buenísima la optimización si, 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 tal vez como Toma puede ser otro más bueno, se puede ganar quien esto va a doler no puede salir lastimado y tenemos un ganador tremendo en Siyoshi muy bien, muy bien aplausos